¿Estás bien? ¿Cómo podría estarlo, Karaman? Karaman, hasta la habitación del bebé está lista para un bebé que ni siquiera se sabe si va a llegar a nacer. ¿Qué quieres decir con eso, Devne? Elif tiene que abortar. No hay otra manera. No habrá ningún aborto. Tal vez tú no seas la madre del bebé, pero yo soy su padre. Y ahora estamos hablando de una vida. De mi vida. Karaman, ¿no lo entiendes? Este bebé terminará con nuestro matrimonio. ¿Eso es lo que quieres? Esta fue tu idea, no la mía. Vas a tener que tomar una decisión, Karaman. Tienes dos opciones. O te deshaces del bebé y de Elif una vez por todas, o nos divorciaremos. Ya no puedo pensar en nada más. Me cansé de esto. ¿Es el bebé o eres tú? ¿Es eso? No. ¿Es Elif o soy yo? Devne, Elif no tiene nada que ver en esto. Elif no es una chica más para ti. Admítelo, Karaman. Claro que no lo es. ¿Cómo esperas que no sea especial después de todo lo que hemos pasado? ¿Y quién soy yo, entonces? ¿Qué papel juego en tu vida? ¿Soy tu pobre esposa que no es capaz de darte un hijo? ¿Cómo llegamos a este punto, Karaman? Antes todos los días eran como un sueño. Ahora todo se convirtió en una pesadilla. ¿En qué momento cambió todo? Ninguno de los dos tiene la culpa de lo que pasó. Solo pasó. Y nada más. ¿Ahora estamos hablando de un bebé? No esperes que yo lo abandone, ni renuncie a él. ¿Y qué vas a hacer? ¿Piensas decirle la verdad a Elif? Elif también merece saber la verdad. No puedo cargar con este peso. Karaman, piensa en qué pasará si lo haces. Ya he pensado en todo. No puedo vivir más en una mentira como esta. Elif tiene derecho a saberlo. Si decides hacer eso, vas a perderme. No, 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 no. Gracias por ver el video.